hola amigos de zona pesca bueno para aquellos que nos pedían calzado de trekking ingresaron las nuevas zapatillas i-run calzado ideal para trekking para senderismo para actividades al aire libre para el uso diario la verdad que son zapatillas muy cómodas vienen con una suela tipo taponada para aquellos que necesitan en el campo en la tierra y demás son zapatillas muy cómodas con cordones la verdad que de muy buena calidad tienen muy buena amortiguación y tienen muy buen ajuste en el pie viene desde el talle 39 hasta el talle 45 en estos cuatro colores que ven acá disponibles no se duerman consigan las nuevas zapatillas i-run en zona pesca y